Tras la encuesta realizada para el deber, según los resultados, Evo Morales se tiene el 37%, Carlos Mesa el 26% y Oscar Ortiz el 9%. La oposición apunta a una segunda vuelta cuando faltan 88 días para la votación. En una última encuesta difundida la noche del pasado domingo, el presidente del Estado y candidato Evo Morales del Movimiento al Socialismo lleva una ventaja de 11 puntos o porcentuales a su inmediato seguidor, el expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana. Es un voto importante pero no es el definitivo, no el voto importante, el mayoritario, obviamente están en los nueve departamentos. En términos de derechos humanos y de democracia siempre queremos que nuestra gente en el exterior se sienta tan boliviano y tenga el derecho de elegir por la opción que ellos consideren y es por eso que cada vez más estamos promoviendo que en todos los países vecinos la gente vaya a votar. Según la encuesta nacional de intención de voto del diario cruceño El Deber, Morales consigue 37 puntos en relación al 26% de Mesa. Más atrás el candidato de Bolivia Diceno, Óscar Ortiz, tiene nueve puntos, Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad 3% y Félix Pazzi del Movimiento Tercer Sistema 2%. Carlos Mesa evitó referirse a las encuestas mientras que Bolivia Diceno peleará por la segunda vuelta. Respondo a la primera, no a la segunda porque la segunda no está vinculada al programa, no es que no tengamos una estrategia para llevar adelante nuestro trabajo electoral, pero no es parte de esta conversación. Con relación al primero, efectivamente hay que trabajar en la policía y en la justicia. Sí, nosotros esperamos construir una segunda vuelta. Si ustedes miran, si el resultado fuera este, ustedes mirarán la composición del Senado, de lejos no habrá dos tercios. Y en diputados, hasta antes de la presentación de listas, el MAS tenía muy seguro tener la cámara baja, pero hoy está claro que la correlación de fuerzas en diputaciones uninominales va a recomponer estructuralmente la presencia de la Asamblea Legislativa. En una última línea se encuentran Virginia Olema con el 1% del Movimiento Nacionalista Revolucionario y Rutnina con el 1% del Partido de Acción Nacional Boliviano. Sin muchas opciones aparece el Frente para la Victoria con el 0.3% y el Partido Demócrata Cristiano con el 0.3% del renunciante Jaime Pazamora. Las elecciones generales de acuerdo a convocatoria se desarrollarán el domingo 20 de octubre. Vamos a bajar, a explicar, vamos a socializar, vamos a hacer entender sobre todo a la juventud, a los jóvenes que deben tener sus 20 años, a muchos jóvenes que por primera vez van a votar esta vez, que un poquito de historia, de conciencia, tienen que saber que nuestros jóvenes en gobiernos anteriores nacían endeudados, hoy no, hoy tenemos un futuro y en eso tenemos que seguir trabajando.